Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El colombiano Luis Amaranto Perea regresa al campamento de Cruz Azul para realizar su periodo de rehabilitación tras la lesión sufrida en la rodilla derecha, motivo por el cual se perdió la pasada Copa del Mundo. Víctor Altamirano nos tiene los detalles. Una de las cosas que más motivan en Cruz Azul es el regreso de Luis Amaranto Perea. De momento, no en las canchas, pero sí en la noria, donde el espigado defensa colombiano continúa con sus trabajos de rehabilitación después de la lesión que lo dejó fuera del Mundial de Brasil 2014. Un golpe bastante duro para el jugador. Ha sido el momento más difícil de mi carrera, ¿no? Estar toda la vida pensando en jugar un Mundial. Nunca recuerdo haberme perdido un partido por lesión. Y en la cita más importante, tener que quedar por fuera, ha sido desgarrador totalmente. El bajo nivel futbolístico mostrado por Cruz Azul en esta apertura 2014 no es del agrado de Perea, quien reconoce que se debe a la presión que existe del título liguero, por lo que confía en que esto cabe. A veces no, pero me parece que es un poco más por la situación del club, por la presión que se vive día a día por no ganar un campeonato. El equipo durante los últimos dos o tres años ha ganado dos títulos. Algunos le restan importancia, pero son títulos, ¿no? Que al final todos competimos para ganarlos. Después no se ha dado el más importante que es la liga y quizás eso, sobre todo en estos momentos de falta de resultados positivos, genera cierta presión. Perea, que fue parte fundamental del Atlético de Madrid durante su estancia en los ocho años en el viejo continente, habla del reto de Raúl Alonso Jiménez de llegar al cuadro colchonero y sabe que esta es una oportunidad única. Lo mejor que tiene es que tiene un entrenador que le va a sacar el mejor provecho, no lo va a hacer crecer, por lo cual la única dificultad que podría tener es que caiga bien el grupo, pero eso no va a ser un problema. Yo creo que va a crecer mucho más de lo que ya ha mostrado y ojalá le vaya bien, ojalá pueda rendir como todo el mundo. Informó Víctor Altamirano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!